... Información que se registra en este momento, momentos de tensión que se viven en torno a una comisaría. Es la vigésimo primera, la zona de Oroño, al 5.500. Está trabajando Carolina Lochelso con todos los datos. ¿Qué pasa, Caro? Contanos. Así es, muchísimo clima de tensión porque está cortado el tránsito tanto por Arijón como Alvear. Esto es la puerta de la comisaría vigésimo primera por parte de familiares que están reclamando aquí que hay una persona que estuvo detenida en esta comisaría y que al día de hoy, cuando vinieron a visitarla, no la encontraron. Estamos aquí con una madre de este joven para que nos cuente de qué se trata este reclamo que están realizando porque hay varios vecinos que se acercaron con ella y decidieron cortar la calle también y quemar basura, que es lo que están realizando ahora. Aproximadamente unos... ahora quedaron cerca de unos cuatro patrulleros, pero hasta recién, Pablo, había cerca de unos diez patrulleros aquí en la puerta de la comisaría. Cuéntenos, ¿en qué consiste este reclamo puntualmente? Nosotros queremos que ellos nos den una explicación del estado. Mi hijo está perdido. Vinimos ayer a la comisaría donde ellos me dijeron, me confirmaron que mi hijo Fernando estaba ahí en la 21. Entraron con el documento al penal averiguado y me dijeron que mi hijo estaba ahí. Me hicieron traerle comida, me hicieron traerle ropa. Hoy vengo y mi hijo desapareció de la comisaría. Ellos están para cuidarnos, yo quiero una respuesta, no sé, yo quiero que mi hijo aparezca. Pero su hijo estuvo desaparecido, Fernando Barbosa, acá, como dicen los carteles, estuvo desaparecido. Y ayer vino a averiguar y me dijeron que él estaba detenido acá. Y ahora desapareció, no están los registros, nada. ¿Qué hicieron con mi hijo? No puede desaparecer. Ellos están, encima amenazan. Ellos están, ellos están, ellos están para cuidarnos a nosotros. No tienen un hijo, ellos, nosotros queremos una explicación. ¿Qué pasó? Queremos saber dónde está Fernando. Ellos saben, se tapan entre ellos, encima amenazan. ¿Qué edad tiene su hijo? 18 años tiene, 18 años tiene, pero hasta no sé, él estuvo ahí. ¿Qué hicieron con él? No sé, yo quiero una explicación, yo quiero saber qué pasó con mi hijo. Lo único que yo quiero saber, quiero que salgan y que me den la cara la persona que me dijo que mi hijo estaba ahí y que me diga, que me dé una explicación justa. Yo estoy desesperada, acá a mi hermano, familiares, vecinos. Mañana también nos vamos a ir a la fiscalía, vamos a mover todo, pero mi hijo tiene que aparecer. Muchas gracias. Bueno, Pablo, hasta allí entonces el testimonio de esta mamá que lo comentaba sobre este reclamo. Recordemos que la calle está cortada, se están prendiendo fuego también basura. Los autos intentan esquivar lo que es calle Arijón, sobre todo, fundamentalmente. Y aquellos vehículos que intentan avanzar, intentan justamente impedir el tránsito y se enojan con todos estos conductores que intentan, a pesar de este corte, pasar aquí por la zona. Está cortado tanto por Arijón como por Alvear. Es decir, que los vehículos que bajan en dirección por Arijón, sí o sí, quedan parados allí, estacionados, hasta poder avanzar muy paulatinamente. Bueno, una situación bastante tensa aquí, en la que se genera entre los conductores y los familiares y allegados a este joven que, según cuenta esta mamá, entonces lleva desaparecido desde el día sábado. Le dijeron que estaba en esta comisaría y hasta el momento no recibió respuestas. Bueno, estamos viendo las imágenes, el corte de calles en ese lugar, muy cerquita de la comisaría. Mucha presencia policial, vos recién contabas, claro, que había unos 10 patrulleros, ahora han bajado en esa cantidad, más allá de esto del corte, que lo hemos discutido y hablado tantas veces, de los piquetes y la ilegalidad de esa forma de protesta. Pero bueno, no deja de hacernos ruido el caso, ¿no? Porque lo que te decía esta mamá es que desde el sábado su hijo estuvo desaparecido, es decir, no lo pudo ver. Los policías de esa seccional, la vigésima primera, le dijeron que estaba ahí. De hecho, le pidieron ropa y cuando ella vuelve y lo quiere ver, ahora le dicen que no está. Es todo realmente muy raro. Vamos a ver si tenemos la chance de hablar con alguna autoridad de la comisaría para que nos eche luz acerca de esta situación y sobre todo la respuesta a esa pregunta que tanto inquieta a esa madre, ¿no? ¿Dónde está su hijo? Sí, totalmente. ¿Dónde está su hijo y por qué le dijeron que estaba aquí? Si cuando vino a traerle las pertenencias, como bien relataba Pablo, le dijeron que no estaba. Bueno, ¿dónde está? Y ¿dónde está? Si fue trasladado hacia otra comisaría, ¿dónde está el acta que justamente anuncie ese traslado? Hasta el momento no recibieron respuestas y por eso también tanto enojo. Muchas gracias, eh, Carlos Lochelso. Trabajando en ese lugar, zona de Oroño, al 5.500. Seguimos con más en Telecoche. ¡Gracias!